La resolución señala que el recurso presentado por el abogado Herbert Vega tiene un error en el planteamiento de la pretensión al no señalar ninguna amenaza cierta al derecho de la libertad física de Funes, por lo que el órgano constitucional rechazó el recurso a través de la declaratoria de improcedencia. El documento señala que Vega únicamente manifiesta su intención de que se indague y determine la existencia de alguna investigación contra Funes y que motive la posible amenaza a su libertad personal en El Salvador y legitime su estatus de asilado en Nicaragua. No es posible advertir actuaciones u omisiones que denoten una amenaza al derecho de libertad física, que habilite su conocimiento mediante el habeas corpus de tipo preventivo, pues se trata de situaciones que carecen de trascendencia constitucional al estar vinculadas con actividades de investigación. Recordemos que el 6 de septiembre del 2016 el gobierno de Nicaragua concedió asilo a Funes y a su pareja Ada Michel Guzmán y a sus tres hijos. El exjefe de Estado salvadoreño es investigado penalmente por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el supremo salvadoreño debido al incremento injustificado de su patrimonio en más de 70 mil dólares, según señala la Fiscalía de ese país centroamericano. Funes y la exprimera dama Banda Piñato, de origen brasileño, también fueron salpicados por el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht en Brasil, por el cual la Fiscalía Salvadoreña tiene abierta una investigación. Recordemos que Mauricio Funes, que gobernó El Salvador del 2009 al 2014, fue el primer presidente en llegar al poder desde las toldas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Gracias por ver el video.